www.escueladebiblia.com Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro Escuela de Biblia.com Me da inmensa alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes porque son los jóvenes que impulsan la vida espiritual de los demás jóvenes en la parroquia y que mañana serán los que van a mover la vida espiritual no solamente de los jóvenes, sino de toda la comunidad Antes de comenzar, quiero invocar al Espíritu Santo que venga, obre en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros Invito a que cierres tus ojos allí donde estás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Respira profundo, lentamente Cierra tus ojos Concéntrate Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración Si te concentra, la oración llega más arriba del techo Si no te concentra, no llega ni al techo Vive en este momento de encuentro con el Señor Toma conciencia que estás vivo Que estás aquí en este lugar Y que si estás vivo es porque alguien te creó Pues hace cincuenta años de ti no existía nada Y en un momento de amor Y en un milagro grande de Dios Comenzaste a existir Mira la grandeza de Dios Te hizo de la nada Te dio los ojos Te dio los oídos Puedes hablar Puedes respirar Puedes pensar Puedes caminar Cuántas cosas pueden hacer gracias a Dios Toma conciencia que si Dios Invisible pero todopoderoso está aquí Cumpliendo su palabra Donde hayan dos o más congregados en mi nombre Allí estaré yo en medio de ellos Si Allí estaré yo en medio de ellos Cree esto Señor creemos que estás aquí en medio de nosotros Cumpliendo tu palabra Realmente no podemos verte porque eres espíritu Pero creemos que estás aquí Pues podemos vivir, pensar, oír, caminar, hablar, ver Y eso es obra de tu inmenso amor en nosotros Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos y te damos gracias Padre amoroso Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob El Dios de nuestros padres Feliz y orgulloso nos sentimos de ser tus hijos Y hoy venimos ante ti Dispuestos a que seas tú quien obre en nuestra vida Padre Que tu Santo Espíritu Obre en nosotros Así como lo hizo el día de Pentecostés sobre los apóstoles Que impregne este lugar De tu presencia divina Divino Espíritu de Dios Invisible pero Todopoderoso Soprate de los cuatro puntos cardinales Y ven, toma la dirección de nuestra vida Queremos dejarnos guiar por ti Que tú seas nuestra luz Ven Espíritu de Dios Espíritu Santo Ven Deja que tu corazón Lo profundo de tu ser clame en el Espíritu de Dios Sin miedo, sin temor Espíritu Santo Espíritu Santo Ven En el nombre del Señor No te distraigas Clama en el silencio de tu corazón Clama de corazón a corazón Siendo consciente que necesitas una ayuda Una fuerza sobrenatural Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Sobre estos jóvenes Ven a obrar Ven Abre el entendimiento Dale la inteligencia La sabiduría necesaria Dale la memoria Que necesitan Dale la luz Y la sabiduría que viene de ti Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven En el nombre del Señor Santificame Y transformame Tú Cada día Santificame Y transformame Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Sobre los cuatro puntos cardinales Divino Espíritu Y ven A obrar En cada uno De los corazones Que han abierto Sus puertas De par en par Y que estos jóvenes Sean Esa tierra fértil Donde va a ser sembrada La semilla del reino Y a ti divino Espíritu Invisible Pero todopoderoso Que eres Dios Y siempre nos acompaña A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos De los siglos Amén Comenzamos esta enseñanza En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bienvenidos jóvenes A este compartir La palabra Del Señor Me han pedido Que hablemos un poquito Sobre Cómo Seguir a Jesús Que Él es Nuestro camino Cómo invitarlo Y si vale la pena o no Y además Que nos preguntemos Como joven Que busco Que busco No solamente en la vida También en el grupo Que busco Voy a comenzar Con El Evangelio de San Juan Capítulo 14 Versículo 6 Lo que trajeron Biblia Pueden comenzar A buscar San Juan Capítulo 14 Versículo 6 Desde aquí Vamos a comenzar Me gusta Me gusta que tengan Biblia Me parece excelente Enfóquelo ahí Benjamín Recuerden que lo están Pasando por el mundo entero Deben saber Los que nos siguen A través de la red Bienvenidos Los que nos siguen A través de la red Católicos Y no católicos No importa Pero Quiero presentarles A los jóvenes Del grupo Juvenil De Sucua De la parroquia Nuestra señora María Auxiliadora Y Me siento contento De ver que la mayoría Trajo la Biblia Y eso Me emociona Y esto Estos jóvenes Que ustedes Están viendo A través de las De las redes A través De la internet Estos jóvenes Son jóvenes Normales Como los demás Pero que han hecho Un acto de fe De creer en Dios Y que Quieren llenarse No de la sabiduría Del mundo Sino de la sabiduría Que viene De lo alto La sabiduría divina Y Están Buscando Esa sabiduría En la palabra De Dios En la Biblia Y esto es Excelente Les felicito A los que trajeron Su Biblia Y les animo A que Hoy Gustemos La palabra De Dios Pero no solamente Hoy Sino a lo largo De toda La vida Y así Nos irá muy bien Vamos a escuchar Pues El Evangelio De San Juan Capítulo 10 14 Versículo 6 Jesús contestó Jesús contestó Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad La verdad Y la vida Jóvenes Si ustedes Hoy Creen esto Yo les aseguro Que ustedes Nunca Van a agarrar Un mal camino Yo les aseguro Que ustedes Irán por el camino De la santidad Directo Directo al cielo Jesús dice Yo soy el camino Muchos jóvenes Piensan que el camino Es la droga Que el camino Es el alcohol Que es la protección El sexo El sexo Muchos piensan que el camino Los vicios La discoteca La parranda La música El baile Y eso dice Error 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 El mundo Los engaña Yo soy el camino Yo soy el camino Y cuando Jesús dice Yo soy el camino En castellano Significa Que la tarea De ustedes Y la tarea mía Es seguir a Jesucristo Es buscar a Jesucristo Es caminar Como Jesucristo Yo soy el camino Luego dice Yo soy la verdad Que en castellano Significa Aquel joven Aquella persona Que quiera mantener La verdad Debe mantenerse En lo que Jesús Enseño Yo soy la verdad Él enseñó Lo que Él enseñó Usted y yo Podemos Tener certeza De que eso es verdad Que eso no es mentira Y podemos creerlo Así es Él es la verdad Y además Pone al final Yo soy la vida ¿Qué significa? Que el que busque a Jesucristo Que el que le crea a Jesucristo Terminará Disfrutando De la vida eterna No solamente de esta vida Sino también De la vida eterna Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Que si lo miramos En otro punto de vista Aquel joven Que no siga a Jesucristo Que se haga sordo A su palabra No tendrá Vida Ni aquí ni allá Aquí terminará pensando No vale la pena vivir Aquí terminará pensando ¿Para qué vine yo a este mundo? Aquí terminará pensando Yo no sirvo para nada Yo mejor me quito la vida Yo no sirvo para nada Para que no vive sin ilusión Sin alegría Sin esperanza Está muerto aquí Y está muerto allá Si eso dice Yo soy el camino La verdad y la vida Tenemos que seguirlo Pero hay un problema Hay un problema Que ese camino Que ese camino que es Jesús Que esa verdad que es Jesús No es tan fácil transitar No es tan fácil seguir En medio del mundo En que ustedes y yo vivimos Un ejemplo Él es el camino En la verdad Y en la vida Y un día Sabiendo los apóstoles Porque esto se lo dijo Los apóstoles Igual que ustedes Sabiendo los apóstoles Que Jesús es el camino La verdad y la vida Un día San Pedro Se estrelló con Jesús El Evangelio de San Mateo Capítulo 16 Versículo 21 San Pedro Se estrelló con Jesús Se le olvidó Que él era el camino La verdad Y la vida Y ojo Y San Pedro Quiso hacer Lo que ustedes Y yo a veces Queremos hacer Llevar la vida Según nuestra manera De pensar Tirar a un lado San Pedro Quiso tirar a un lado La palabra de Jesús San Pedro Por un momento No quiso creer Que Jesús Era el camino Que era la verdad Que era la vida San Pedro Se estrelló Y hoy yo quiero tomar Este ejemplo Para que ustedes Jóvenes en la vida No se estrellen Para que ustedes Sean capaces De transitar Por el camino Por la verdad Y por la vida Escuchemos como dice Mateo 16 21 A partir de ese día Jesucristo Comenzó a manifestar A sus discípulos Que él debía ir A Jerusalén Yo soy el camino La verdad Y la vida Él comenzó a enseñarle Que tenía que ir A Jerusalén Dale Y que las autoridades judías Los sumos sacerdotes Y los maestros De la ley Lo iban a hacer Sufrir mucho Esto Eso es el camino La verdad Y la vida Jesús Que es el camino Él está diciendo Que tiene que sufrir Mucho Y San Pedro Cacta de una vez Dice Tiene que sufrir Si él Tiene que sufrir Nosotros Lo vamos a invitar A él Nosotros También vamos A sufrir Si él Es la verdad Quiere decir Que no Vamos a escapar De sufrir Voy a sufrir Como es Otra vez Que lo iban a hacer Sufrir mucho Que incluso Debía ser ejecutado Y que resucitaría Al tercer día Que iba a sufrir mucho Que lo iban a matar Pero Iba a resucitar En el último día Aquí está explicando Él tiene que pasar Por un camino Una trayectoria Ustedes y yo Tenemos que invitarlo Porque él es el camino Nos está diciendo La verdad Y si él nos dice La verdad Por ahí Tenemos que pasar Pero dice Me matarán Pero Al tercer día Resucitaré Es la vida Como sabemos Que es la vida Después de pasar Por todas Esas pruebas Al tercer día Va a resucitar Porque él es La vida Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y escuchen Cuando un joven Quiere seguir a Jesús Como Pedro Pero sabe Que tiene que sufrir Que lo van a maltratar Que lo van a humillar Que lo van a calumniar Y que hasta Lo van a matar Que dice La Biblia Cómo actúa La persona Cómo actúa El cristiano Cómo actúa El creyente Escuche Pedro Lo llevó a parte Y se puso A reprenderlo Aquí está Miren la mentalidad De ustedes Y la mentalidad Mía reflejada En Pedro En vez de seguir A Jesús Que es el camino La verdad Y la vida En vez de creerle A él Pedro Comienza A reprender A Jesús Eso Hermanos Le pasó a Pedro Y nos pasa A nosotros Nosotros Podemos estar Reprendiendo A Jesús ¿Qué significa? Creyendo Que Jesús Está equivocado Cómo va a creer Que si yo soy Hijo de Dios Que si yo estoy En el grupo Juvenil Que si yo oro Que si yo voy a misa Que si yo leo La palabra Que si yo trato Hijo de hacer las cosas Bien Cómo se explica Que tenga que sufrir Por eso Ustedes verán Que hay una secta Que dice Pare de sufrir Lo mismo Que le pasó a Pedro Pare de sufrir No acepto El sufrimiento Yo quiero Seguir a Cristo Pero yo no quiero Tener ningún sufrimiento Yo quiero Seguir a Cristo Pero no quiero Pasar por la prueba Yo quiero Seguir a Cristo Pero no Pedro Se puso A reprenderlo Y cuántas veces Ustedes y yo Le reprendemos a Dios Señor Señor ¿Por qué me pasa A mí esto? No lo está reprendiendo Señor Señor ¿Por qué mis compañeros Me hacen bullying? ¿Por qué mis compañeros Me calumnian? ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué me humillan? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comenzamos A reprender al Señor No aceptamos Que eso es el camino Si él pasó por ahí Yo también tengo que pasar Él es la verdad Sin duda Un día Vamos a pasar por la prueba Pero él es la vida Así como él triunfó Ustedes y yo También vamos a triunfar Repítelo Pedro Pedro se puso a reprenderlo Pedro lo llevó a parte Y se puso a reprenderlo Dios no lo permita Señor Nunca te sucederán tales cosas Nunca Esta es la mentalidad De los jóvenes Y de los cristianos Del mundo de hoy Nunca me puede suceder Nada Nunca Nunca pasaré por una prueba Nunca pasaré por un tormento Nunca Me van a calumniar Nunca Me van a despreciar Nunca Me van a humillar Nunca Así le dijo Pedro Señor Nunca te va a suceder eso ¿Cómo va a creer? Dale Pero Jesús se volvió Y le dijo Pero Jesús se volvió Y le dijo Y para en la oreja Retírate Y ponte detrás de mí Satanás Quieres hacerme tropezar Tus ambiciones No son las de Dios Sino las de los hombres Jesús está diciendo Que un joven Que quiera seguir a Cristo Pero que no quiera pasar Cargando la cruz Para después morir Y resucitar a la vida eterna Ese Está pensando No como Dios Está pensando Como los hombres Pero además Es un instrumento De Satanás Impide Que los otros jóvenes Que quieran Seguir al Señor Lo hagan Se lo explico ¿Por qué Jesús dijo Aparte de mí Satanás Porque puede ser Que usted sea Ese joven En el grupo juvenil Que usted ve Que a lo mejor Este Hay un compañero Del grupo Que quiere vivir En el Evangelio Que a lo mejor Lo insultaron Y él se quedó callado Si usted es como Pedro Que se dejó llevar Por el diablo Usted lo agarra Y le dice No se abogo ¿Cómo se va a callar? Espere en la salida Dale una golpiza Para que aprenda Usted es un instrumento De Satanás Si usted es como Pedro Que se deja guiar Por Satanás Entonces usted No va a animar Al otro Cuando ve Que el otro Quiere ser santo Usted será Un estorbo Cuando el otro Quiere ser santo Y usted dice Mire Hay una parranda Vamos a una discoteca El otro le dice No Acuérdese Que nosotros somos El grupo juvenil Que el grupo juvenil No es que nada Vámonos Nosotros también Podemos pegar Una rasca Podemos tomar licor Nosotros también Podemos ir a la cantina Como los demás ¿Y qué te dice Jesús Que tenemos que hacer? Apartate de mí Satanás Porque no piensa Como Dios Sino como los hombres Jóvenes Ustedes son del grupito Que han decidido Seguir a Cristo Pero tienen que ser Capaces de hacer Como Cristo ¿Cuál fue el ejemplo De Cristo? Decirle A las otras personas Como Pedro Decirle No Yo soy del grupo juvenil Yo sigo a Cristo Yo quiero ser santo Apártate de mí Satanás Sí Y puede ser Puede ser Que en el grupo juvenil Haya un chico Que se metió Al grupo juvenil Solamente Por conquistar A las chicas Sí Solamente Para ver Que chicas Se descuida Para tener Cesto con ella Y que tiene Y que tiene que decir La joven Que busca Cristo De verdad En el grupo Cuando le diga Dame la provita Del amor Que tiene que decir Apártate de mí Satanás Porque no piensa Como Dios Sino como los hombres Sí Sí O al revés Aquel muchacho Que verdaderamente Quiere ser santo Que quiere caminar Honradamente Y que dice Yo quiero Llegar Al matrimonio Como Dios Manda Puro y casto Pero hay una chica Que a lo mejor Se vio De los caminos Y se convirtió En una prostituta Y quiere estar con él Y él tiene que decirle Con mucho dolor Apártate de mí Satanás Porque no piensa Como Dios Signo Como los hombres Cuantos compañeros Ustedes que estudian En la escuela En la universidad Donde sea Que saben Que ustedes Son del grupo Y quieren Contaminarlos Pumidroga Pumir cigarro Tome licor No haga las tareas Son sinvergüenza Sea callejero Vámonos Vámonos Para la calle No hacemos nada Apártate de mí Satanás Si Cristo Es el camino La verdad Y la vida Tenemos que saber Que tenemos Que pasar por ahí No podemos Esquivar esta realidad Jóvenes Ustedes no están En el grupo Juvenil Solamente Como allá En Venezuela Llegué a una parroquia La parroquia Del difunto Chávez Que fue presidente De Venezuela Yo fui parroquio De allá De su pueblo Y llegué allá Y había un grupo Venir como De unos Doscientos jóvenes Muchos Y yo dije Uy que calidad Bastante jóvenes Y van a trabajar Por la iglesia Que maravilla Y le dije Bueno vamos a tener Una reunión Con los jóvenes Una reunión Con los jóvenes Y dije A ver Cuéntenme Cómo hacen ustedes Qué trabajan ustedes Qué Cuál es Qué es lo que hacen En la iglesia Salud Bueno padre Nosotros nos reunimos Todos los fines de semana Y le digo Uy magnífico Qué bien Nosotros en Semana Santa Hacemos el Vía Cruce Nosotros en Diciembre Ayudamos Para la misa De Aguinaldo Nosotros estamos Integrados en la iglesia Qué bueno Qué bueno Bueno Este Será que El próximo fin de semana Me puedo reunir Con ustedes Porque yo quisiera Compartir un poquito La palabra de Dios Y Para ver Cómo Cómo hacer las cosas mejor Se levantó El coordinador Del grupo Y dijo Ay no padre No va a echar A perder el grupo Eso es muy aburrido Leer la Biblia Eso es muy aburrido Y usted Tiene que adaptarse A los jóvenes Los jóvenes No están Para estar leyendo La Biblia Ni para estar Haciendo oración Yo dije ¿Qué? Entonces ¿Para qué se reúnen Ustedes los sábados? Dije Mire padre Nosotros nos reunimos Compramos Unas cajitas De cerveza Nos vamos A una piscina Y pasamos Allí Jugando Fútbol O voleibol Lo que sea Allí Y bañando En la piscina Echando cuentos Todo el día Y eso disfrutamos Y por eso tenemos Bastantes jóvenes Ajá Pero Y no hacen oración Y no leen La palabra No padre Eso es muy aburrido Eso corre a los jóvenes Eso corre a los jóvenes Y así Mire padre Usted fracasa El grupo juvenil El grupo juvenil fracasa Y eso es lo que ustedes hacen Claro Y me puse A indagar Me puse a ver Qué pasaba Y después Allí En la En la En la piscina Se ponían a tomar Salían borrachos Se iban Uno con una Otro con otra Y así Y ya llevaban Como diez muchachas Del grupo juvenil Que habían salido Embarazadas Caramba Yo le dije El próximo fin de semana Vamos A tener el encuentro Y vamos a llevar la Biblia Y vamos a compartir El que quiera Lo espero Dijo el coordinador del grupo Pues yo no voy No sé si los demás Van a ir Bueno yo voy Fui Solamente Una muchacha Fui Una Nada Era aburrido Bueno Los esperé Compartí con la muchacha Le dije Me dijo No padre Es verdad Ellos no van a venir Y usted no se anima A fundar un grupo nuevo Un grupo juvenil Conmigo Y usted se encarga Dijo Bueno padre Está bien Esperé hasta mediodía La había invitado Toda la mañana Pero si me enteré Que no fueron Pero después de mediodía Se fueron a otro lugar A otra piscina Y allá estaban reunidos Al otro día Domingo Agarré el micrófono Y le dije Bueno El grupo juvenil Se llamaba Seguidores de Cristo El grupo juvenil Seguidores de Cristo Hasta hoy Funciona en la parroquia Se eliminó No hay más Porque ese no es un grupo juvenil Ese es Un club De jóvenes Un club de jóvenes Pero ese no es un grupo juvenil Entonces hasta hoy Ya se eliminó Y yo a partir de ahora Vamos a fundar Un nuevo grupo juvenil La hermandad de Jesús Y esta es la coordinadora Y los jóvenes que quieran No importa que no estén en el grupo Los que quieran Que quieran integrarse con ella Vamos a fundar el grupo Los muchachos se reían Los del grupo Se reían Sí Nadie Nadie supuestamente Ya venía con nosotros Y de ellos nadie Pero los jóvenes De la calle Los jóvenes que no estaban Integrados al grupo Comenzaron a llegar Comenzaron a llegar Comenzamos un grupito A compartir la palabra de Dios A hacer oración Pidiéndole al Señor Fuimos creciendo Fuimos creciendo Cuando ya llegó La Navidad Aparecieron los otros jóvenes Nosotros vamos a trabajar Por la iglesia Ustedes no existen como grupo juvenil Ya tenemos otro grupo Esa es la Santa No, no, no Ustedes ya no Si quieren Se integran al grupo Pero si se quieren Integrar al grupo Lo primero que tienen que hacer Es comprar la Biblia Y la vamos a leer Y la vamos a estudiar Después hicimos Un nuevo grupo juvenil Con muchísimos jóvenes Pero ahora sí Leíamos la palabra Y ahora Y aquellos En que terminaron En la droga En la prostitución En el alcohol Porque se iban Para la piscina Para la cantina Para los bailes Porque eso era Lo que hacía feliz A los jóvenes Mentira jóvenes El mundo de hoy Va a ser como Pedro Querer apartarle Del camino Y ustedes y yo Debemos seguir a Jesús Porque vale la pena Jesús Se puede Se puede Seguir a Jesús Vale la pena Seguirlo Y se puede Y la Biblia Nos dice Cómo seguir a Jesús Yo soy el camino La verdad Y la vida Y a ver Y de aquí Estos jóvenes Que están interesados En seguir a Jesús Les voy a dar Herramientas Y les voy a dar La clave Si quieren seguir a Jesús Escuchen lo que dice Mateo capítulo 5 San Mateo capítulo 5 Versículo 1 En adelante Aquí está La normativa Que Jesús coloca A los que le quieran seguir Yo soy el camino El que me quiera seguir Venga Yo soy la verdad El que me quiera creer Que me crea Yo soy la vida El que me siga El que me crea Le daré la vida Y cuál es el proyecto Jóvenes Yo no le vengo A inventar nada Yo no le vengo A cambiar a ustedes De proyecto Yo le vengo A decir Cuál es el proyecto Que tenía Cristo Con ustedes Cuál es el proyecto Que quiere Cristo El Señor Que ustedes Como grupo juvenil Lleven a cabo Escúchenlo por favor Ahí está Jesucristo hablando Para en la oreja Jesús Al ver toda aquella Muchedumbre Subió al monte Se sentó Y sus discípulos Se reunieron A su alrededor Sus discípulos Los jóvenes Que le seguían Los que le creían Se sentaron alrededor El maestro El maestro Va a enseñar Jóvenes ¿Cómo que llaman El grupo de ustedes? Guerrero de Jesús El maestro Lo va a reunir Y le va a enseñar Si son guerreros ¿Cómo es que van a pelear? Si son guerreros ¿Cómo es que van a guerrear? ¿Cómo es que van a vencer? ¿Cómo van a triunfar? Jóvenes Si están interesados En ser guerreros De Jesús Escuchen lo que les dijo Jesús Entonces Comenzó a hablar Y les enseñaba Diciendo Les enseñaba Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Si él lo enseña No podemos hacer otra cosa No podemos buscar otras normas No podemos seguir otro camino No Los jóvenes Que no quieran seguir este camino Se equivocaron de camino Porque Cristo es el camino La verdad Y la vida Comenzó a decirles Oigan Felices los que tienen El espíritu del pobre Felices Felices Los jóvenes Felices Miren la palabra Que utiliza Felices Dichosos Felices Felices Quieren la felicidad Quieren ser dichosos Pues Jesús dice Adquieran Un espíritu De pobre Felices Los que tienen El espíritu del pobre Aquí Yo sé que muchos De ustedes Hermanos Muchos de ustedes Son pobres Pues si son pobres Ya tienen un camino Ya tienen algo avanzado Los que no son pobres Felices Felices Es lo que tienen El espíritu del pobre ¿Cuál es el espíritu del pobre? Que como no tiene nada ¿De quién depende? De Dios Señor No tengo nada Para comer mañana No tengo nada Para vestir No tengo como vestir Señor No tengo como comprar La cosa Ayúdame No tengo como ir al médico Señor El pobre Siempre Necesita De Dios Espíritu del pobre Dichosos Los que tienen El espíritu del pobre Se lo traduce En castellano Dichosos Ustedes Guerreros De Jesús Si ustedes Ponen su confianza En Dios Si ustedes Le piden A Dios Si ustedes Viven De la Divina Providencia Confían en Él Segundo Felices Los que lloran Aquí Ustedes que piensan Que no hay que sufrir Y que el que sufre Eso es Eso es la desgracia más grande Y Jesús dice No Sufrir no es la desgracia más grande Repítalo Felices Los que lloran Los que lloran Eso no es la desgracia más grande La gente piensa Que no Se puede sufrir En esta vida Y Jesús dice Dichosos Los que lloran Los que sufren Los que lloran Jesús Nos está dando Permiso para llorar Cuando tenemos Que llorar Jesús nos está diciendo Que vamos a pasar Trago amargo En la vida Que tenemos Que llorar Y Jesús dice Eso no es una desgracia Felices Los que lloran Cuando tengan Que llorar Llore Que lo dejó La novia Llore Que le fue mal En un examen Llore Que su papá Lo trató mal Llore Que en el grupo En él se burla De usted Y usted se siente mal Llore Pero ojo Ojo Escuche lo que dice No solamente dice Felices Los que lloran Si nos da algo más Dale Porque recibirán Consuelo Ahí está el secreto Llore Si llore Tiene un problema Tiene una dificultad Tiene una enfermedad Llore Pero ojo Ojo La segunda parte No se cierran a eso Dejen Que Dios Te consuele Llore Pero a los pies Del Señor 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 Mire lo que me hizo Mi mejor amigo Señor Me quitó la novia Señor Me la quitó Llore Pero deje que Dios Te consuele Dichosos los que lloran Porque ellos serán Consolados Recibirán Consuelo Que alguien Te insultó Que alguien Te humilló Te siente mal Vaya Santísimo Vaya A la iglesia Llore Señor Mire lo que me dio Mire como me trató Señor Llore Serás consolado Pero busca el consuelo ¿Cuál es el problema Del mundo de hoy? Que el mundo de hoy Sufre Y llora Pero no busca el consuelo Y el Señor dice Felices ¿Cuándo? Cuando lloren Y busquen el consuelo De Dios Se dejen consolar Por Dios Ahí si vale la pena Porque cuando usted Llore delante de Dios Y se dejen consolar Por Dios Usted sale de ahí Sin rencor Sin odio Sin resentimiento Sale en paz Yo soy el camino Dice el Señor Yo soy la verdad Yo soy la vida Ese es el camino A seguir Dale Felices los pacientes Felices los que tienen paciencia Jóvenes Quieren ser guerreros de Jesús Comiencen a practicar La paciencia Que no es otra cosa Sino la ciencia De la paz La paciencia La paciencia es La ciencia De la paz Que es paciencia Que usted tenga La ciencia Que le permite Estar en paz Con el compañero A pesar de que el compañero Se trate mal Tiene la ciencia Tiene la ciencia Que le permite Como hacer Para no ponerse bravo Para mantener la paz A pesar de que tenga Alguien Que lo esté molestando Es la ciencia De la paz Aunque te hagan la guerra Tú tienes la ciencia De la paz Si aquel Si aquel Te hace mal Como hago yo Para cambiar A esa persona Como hago yo Para que Voy a hacer algo Le voy a hacer un bien Tiene la ciencia De la paz Si aquel Me dijo una grosería Yo tengo la ciencia De la paz ¿Cuál es la ciencia De la paz? Pues no le voy a contestar Con otra grosería Cuando él Me insulte Yo mentalmente Le digo Señor Perdónalo Porque no sabe Lo que dice O simplemente Señor Bendígalo La ciencia De la paz ¿Cuál es la ciencia De la paz? Que cuando llegue Su mamá Que cuando llegue Su papá Bravo Y le insulte Le digo Usted no sirve Para nada Y hasta le meto Una cachetada No conteste Nada La ciencia De la paz Me dice Que si yo Guardo silencio Que si yo Me quedo callado O hago lo que Jesús dijo Que le dé Por la mejilla Derecha Ponga a la izquierda La ciencia De la paz Me dice Que hasta ahí Llegó el problema Porque yo Me quedé callado Y para pelear Se necesitan dos La ciencia De la paz Es que yo Debo saber Tener Paz En medio De la tormenta En medio De las dificultades La ciencia De la paz Será que usted Y yo Estamos acostumbrados A callarnos la boca Aquí está el secreto Para la ciencia De la paz Para el que quiera El que quiera agarrar Escuche el secreto Aprende a callar Segundo Aprende a perder Aprende que el hombre Aprende que el hombre más Hombre que pisó Esta tierra Fue capaz de guardar silencio Y como cordero Llevado al matadero Emudecía Y no abría la boca La ciencia De la paz Que es capaz De guardar silencio Con tal Y se mantenga La paz Cuando me hagan daño Siga Felices Los que tienen Hambre Y sede Justicia Observen esto Jóvenes ¿Qué dice Jesús? Que ustedes Y yo Debemos Mantener Un hambre Pero de justicia Dichoso Los que tienen Hambre Y sede Justicia Que en castellano Significa Dichosos Aquellos Que desean El bien Aquellos Que quieren Un mundo Mejor Dichosos Aquellos Que tienen Hambre Y sede De justicia Hambre Y sede Justicia Significa Que desean Hacer Las cosas Como Dios Manda El que no Tiene Hambre Y sede De justicia Esa persona No le importa Ah, ya me cansé No lucho Por la justicia No lucho Por hacer el bien El que tiene Hambre Y sede Justicia Dice En este momento Veo que Esta persona No está Haciendo Lo correcto Y yo Tengo que Luchar Para que Se haga Lo correcto Si la persona No hace Lo correcto Yo tengo Que hacer Lo correcto Y aunque La persona No quiera Hacerlo Yo si Tengo Que buscar Hacer Lo correcto Si no lo puedo Hacer Ahorita Mañana Cuando a mi Me toque Ser profesor No voy No voy Hacer Lo mismo Que él Porque No está Haciendo Lo correcto Mañana Cuando yo Sea sacerdote No voy Hacer Lo mismo Que él Mañana Cuando yo Sea encargado Del grupo No voy Hacer Lo mismo Que él Voy Hacer Distinto Porque amo La justicia Tengo Hambre De la justicia Que se Haga Justicia Jóvenes Les estoy Dando Las instrucciones Para que Ustedes sean Verdaderos Guerreros Del Señor Pero déjeme Decirle una cosa Y présteme Atención Aquí un Momentico Déjeme Decirle una Cosa Yo no Sé Si verdaderamente Ustedes Quieren Ser Guerreros Del Señor Yo no Sé Pero Por lo que Veo Hay Algunos Que no Quieren Ser Guerreros Del Señor Algunos Ya se Han ido No Quieren Ser Guerreros Del Señor Otro Están Distraídos No Quieren Ser Guerreros Del Señor Se Están Engañando Están En Grupo Juvenil Y Se Montaron En Autobús Que No Es Guerreros Del Señor Guerreros Del Señor Son Los Que Guerrero Del Señor Lo que A pesar De la Prueba Se Mantiene Lo que Quieren Seguir Adelante Y yo Le estoy Dando Las Armas Los Instrumentos Para Que Ser Guerreros Del Señor Y Deben Aprovecharlo Ciertamente Sé Lo que Dice La Biblia Cuando Se Siembra La Semilla Una Una Parte Cae A Lo Largo Del Camino Y Viene El Diablo Y Se La Roba Para Que No Crea Otro Cae Entre Espino Otro Entra Brojo Pero Otra Parte Cae En Tierra Buena Sabe Que Jóven Yo Pienso Y Espero Y Opino Que Usted Sea Esa Tierra Buena No Importa Que Los Compañeros No No Importa Que Los Compañeros Pensaban Que A Ponerles Aquí Música Regotón Para Que Bailara No Yo Vine Aquí Para Decirles A Ustedes Cuáles Son Las Armas Para Poder Ser Guerreros Del Señor Para Que Luchen Para Que Sean Hombres Y Mujeres Distinto Lo Para Que Sigan A Cristo Que Es El Camino La Verdad Y La Vida Y Aquellos Que Estén Interesados Sigan Escuchando Lo Repita Lo Último Que Leyo Y Sigue Felices Los Que Tienen Hambre Y Sede Justicia Quieren Hacer Las Cosas Bien Desean Hacerlo Siga Porque Serán Saciados Si Ustedes Si Ustedes Van A Volver A Salir Se Me Y Si Van A Venir A Sabotear Mejor Se Vuelven A Ir Otra vez Felices Los Que Tienen Hambre Y Sede Justicia Siga Porque Serán Saciados Jóvenes Porque Mañana Ustedes Verán Sus Ilusiones Sus Proyectos Ideales Realizados Serán Saciados Verán Un Mundo Mejor Siga Felices Los Compasivos Felices Los Que Sienten Compasión Con Los Demás Porque Obtendrán Misericordia Porque Obtendrán Misericordia En Castellano Aquel Joven Que Es Capaz De Sentir El Dolor Ajeno Aquel Joven Que Es Capaz De Sufrir Con El Que Sufre Aquel Joven Que Desde El Grupo Es Capaz De Entender Al Otro Siente Compasión Con El Otro Siente Compasión Con Aquel Joven Que Anda Perdido En La Droga Voy A ver Cómo Lo Rescato Para Dios Aquel Que Está Perdido En El Alcohol Cómo Lo Rescato Para Dios Aquel Que Es Sinvergüenza Que No Tiene Ilusión Que Tiene Ganas De Quitarse La Vida Cómo Rescatarlo Para Dios En Vez De Juzgarlo Voy A Buscar La Manera De Atraerlo Voy A La Manera De Guiarlo Por El Camino Del Señor Siga Feliz Es Los De Corazón Limpio A Ver Otra Vez Feliz Es Los De Corazón Limpio Por Tercer Vez Feliz Es Los De Corazón Limpio Jóvenes Feliz Es Los Jóvenes De Corazón Limpio Feliz Es Los Jóvenes De Corazón Limpio Porque Dale Porque Porque Verán A Dios Porque Ellos Verán A Dios Y Ahora La Pregunta Es Y Cómo Un Jóvenes Puede Mantener Su Corazón Limpio Aquí Se Lo Digo La Biblia Dice Dichoso El Jóvenes Que Mantiene Un Corazón Limpio Porque Él Verá Dios Jóvenes Quieren Verá Dios En Su Vida Mantengan Un Corazón Limpio Limpio De Que Pues El Mugre Y Cual Es El Mugre Que Daña El Corazón En Primer Lugar El Mugre Que Daña El Corazón Es El Odio Dichoso Limpio De Corazón No Permita Que El Odio En Su Cien Daña Su Corazón Dichoso Limpio De Corazón Joven Si Algo Destruye Tu Corazón El Deseo De Venganza Es El Rencor Es El Odio Que Te Hicieron Daño Ya Sabemos Hay Gente Que Nos Hacen Daño Y Nos Hacen Mal Y Hoy Puede Ser Tu Hermano Puede Ser Tu Papá Tu Mamá Puede Ser Tu Amigo Mañana Será Otra Persona Donde Vas A Ir Que No Encuentre Personas Que Te Hagan Daño En Todas Partes Del Mundo Que Dice La Biblia Dichoso Limpio De Corazón Los Que No Dejan Ensuciar Su Corazón Con El Odio Que Dicen No Que Dios Le Perdone Arriba Hay Dios Que Está Reynando Quiere Tener Un Corazón Limpio Corta Eso Corta Eso Lucha Contra Eso Que Te Cuesta No Importa Pero Lucha Eres Un Guerrero De Cristo A Ver Demuestra Que Guerrero Comienza Luchar Contra Eso Dichoso Limpio De Corazón Sepa Que Cuando Usted Tiene Relaciones Sexuales Sin Su Alma Y La Biblia Dice Dichoso Limpio Del Corazón Porque Ellos Verán A Dios Que Castellano Que Usted Puede Darse Permiso Como Los Jóvenes De La Calle A Estar Con Quien Usted Quiera Pero Su Corazón Estará Sucio Y No Podrá Disfrutar De La Presencia De Dios Plena Limpio En Tu Corazón Dichoso Limpio De Corazón Porque Ellos Verán A Dios Mantengamos La Pureza Del Corazón El El Hombre Más Hombre Que Puso Tierra Jesús De Nazaret Fue Limpio Fue Puro De Corazón Y Es Una Virtud Una Virtud Que Debemos Cultivar La Pureza Del Corazón Que No Haya Deseo De Maldad Que No Maquinemos Maldad Con Lo Demás Le Voy Hacer Esta Mald Que Le Hacer Esta Maldad Que No Que Su Corazón Este Limpio Siga Felices Los Que Trabajan Por La Paz Los Que Trabajan Por La Paz No Aquellos Jóvenes Que Andan Diciendo No Se Tonto No Se Deje Dale Una Golpiza Felices Los Que Trabajan Por La Paz Que En Su Casa Su Hermano Le Gusta Pelear Y Usted Tranquilo Usted Más Bien Se Calma Usted Se Va Trabaja Por La Paz Que En La Casa Todo Mundo Grita Usted Calla Trabaja Por La Paz En El Grupo Los Otros Compañeros Se La Pasan Peleando Usted Silencio No No Pele Vamos A Tranquilizar Vamos A Si Usted Busca A Dios Y Hacen El Bien Dice La Biblia Usted Tendrán Que Ser Perseguidos A Usted Lo Van A Perseguir Ejemplo Se Van A Burlar Diciendo Ay Si Mira El El Viste Santos Ay Si Mira El Cura Ay La Monja El Santurrón Me Felices Los Que Son Perseguidos Por Causa Del Bien Por Causa Del Bien La Gente Se Le Van A Perseguir Se Van A Burlar Le Van Hacer La Guerra Por Causa Del Bien Dice El Señor No Se Precupe Felice Dichoso Cuando Lo Persigan A Usted Porque Hacen El Bien A Otro Lo Persigue Porque Hacen El Mal Pero Usted Porque Hacen El Bien Siga Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Porque Tenemos Que Ser Dichosos Porque De Nosotros Del Reino De Los Cielos Si Nos Persiguen Por Hacer El Bien Que Si Sufrimos Sufrimos Porque Hacemos El Bien No Porque Hacemos El Mal Jesucristo Sufrió Por Hacer El Bien Los Ladrones Sufrieron Por Hacer El Mal Dale Felices Ustedes Cuando Por Causa Mía Los Insulten Escuche Por Causa Del Señor Si Ustedes Son Verdadero Guerreros Del Señor Los Van A Insultar No No Molesten Por Eso Alégrense Felices Ustedes Cuando Los Insulten Los Persigan Cuando Los Persigan Y Les Levanten Toda Clase De Calumnia Y Hablen Mal De Ustedes Con Calumnia Escuchen Lo Que viene Alégrense Otra Vez Repítelo Alégrense Otra Vez Repítelo Alégrense Esa Mentalidad No Está En Nosotros Y Deberíamos Inyectar Esa Mentalidad En La Mente Y En El Corazón Alégrense Cuando Los Insulten Cuando Los Persigan Calumnia Por Causa Mía Alégrense Dale Y Muéstrense Contento Y Muéstrense Contento No Se Amarguen No Se Pongan Bravo No Se Pongan A Maldecir Muestrense Contento Porque Porque Será Grande La Recompensa Que Recibirán En El Cielo Porque Dios Les Tiene Una Recompensa En El Cielo En El Cielo Entonces Queridos Hermanos Aquí Está Diciendo Jesús Lo Que Ustedes Y Yo Debemos Tener En Cuenta Para Caminar Por Los Senderos De La Vida Haciendo Lo Que El Señor Manda Lo Que El Quiere De San Lucas Capítulo 6 Versículo 27 San Lucas Capítulo 6 Versículo 27 Yo Les Digo A Ustedes Que Me Escuchen Otra Vez Yo Les Digo A Ustedes Que Me Escuchen En Castellano Yo Les Digo A Ustedes Guerreros De Jesús Guerreros del Señor Que Me Escuchen Otra Vez Yo Les Digo A Ustedes Que Me Escuchen La Verdad Y La Vida A Él Debemos Escuchar A Él Debemos Seguir San Lucas Capítulo 6 Versículo 27 Yo Les Digo A Ustedes Que Me Escuchen Vamos A Ver Amén A Sus Enemigos Jóvenes Escuchen Cuál Es El Mandato Del Señor Para Los Guerreros Repítan Amén A Sus Enemigos Eso Solo Lo Hace Un Guerrero Del Señor Repítan Amén A Sus Enemigos Eso Eso Lo Hacen Los Cobardes Eso No Lo Hacen Los Ateos Eso No Lo Hacen Los Publicanos Eso Lo Hacen Los Jóvenes Guerreros Del Señor Repítan Y Sigue Amén A Sus Enemigos Y La Pregunta Es Usted Lo Está Haciendo Ahí Queda La Interrogante Siga Hagan El Bien A Los Que Los Odian Hagan El Bien A Los Que Los Odian Esta Es La Normativa Que Debemos Seguir A Lo Largo Del Camino Si Queremos Ser Guerreros Del Señor Hagan El Bien A Los Que Los Odien A Los Que Los Odian Siga Bendigan A Los Que Los Maldicen Jóvenes Repita Repita Bendigan A Los Que Los Maldicen Jóvenes Lejos De Usted De La Grosería Repita Bendigan A Los Que Los Maldicen Ahí Ustedes Tienen Que La Gente Ver Que Ustedes Son Guerreros Del Señor Cuando Van A Saber Que Son Guerreros No Cuando Usted Diga Buenos Días Señoras Y Señores Yo Soy Del Grupo Juvenil Guerrero De Jesús Que Bendiga Bendiga Sin Que Usted Se Identifique La Gente Va A Decir Y Ese Bicho Raro De Donde Salió Y Ese Joven De Donde Salió Y Es Cuando Va A Decir Vamos A Averiguar A ver Que Pasó Con Averigua Y Entonces Le Dice La Gente No Ese Joven No Es No Es Guerrero Del Señor Guerrero Del Señor Es Aquel Que Es Capaz De No Insultar Repita Bendigan A Los Que Los Maldicen Bendigan A Los Que Los Maldicen Que Está Diciendo La Biblia Que Nos Vamos A Encontrar Mucha Gente Que Nos Va A Mal Decir Que Tenemos Que Hacer Cuando Nos Maldigan Cuando Nos Insulten Bendecir Que Mal Decir Mal Decir Escuche Mal Decir Que Mal Hablar Mal Cuando Usted Dice Groserías Es Mal Decir Decir Mal Que Es Bendecir Hablar Bien Decir Bien Por Eso Un Cristiano Escúchenme Algo Un Cristiano Verdadero No Dice Groserías Un Cristiano Guerrero Del Señor No Dice Groserías Y Si Alguno De Dice Dice Groserías Comience A Trabajar Eso Y Sabe Cómo Se Domina La Grosería Ahí Le doy Un Dato Si Lo Quieren Agarrar Agarrarlo Cuando Usted Se Le Salga Porque La Grosería Cuando Usted Ya Se Acostumbra A Grosería Se Le Sale Se Lama Desenfreno No Tiene Fren En La Boca Desenfreno Cuando Usted Se Le Salga Una Grosería Póngase Un Castigo Ahí Está El Secreto No Todavía No Póngase Un Castigo Y El Secreto Está En Que Usted Mismo Vigile Para Que Se Cumpla El Castigo Póngase Un Castigo Y Vigile Cumplir Ese Castigo Ahí Si Usted Se Domina Ahí Si Deja La Grosería Bendiga No Maldigan A Los Que Maldicen Bendigan Jóvenes Entonces Ustedes Van Al Grupo No Van Al Grupo A Otra Cosa A Buscar Novia O Buscar Novio Usted Van Al Grupo A 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 Hacer Guerrero El Señor Cuando Me Maltegan Yo Voy A A A Bender No A Maldecir Es Es Un Guerrero Está Aprendiendo Está Practicando Está Enseñando A Otros Dale Rueguen Por Los Que Los Maltratan Rueguen Por Los Que Los Maltratan En VHS Tal que Que Te Best golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Esto no lo hace un cobarde. Esto lo hace un guerrero del Señor. Al que le dé por la mejilla derecha, presente en la izquierda. En castellano, ¿qué significa eso? Que cuando alguien le haga un mal, síganlo tratando como amigo. Síganlo tratando bien. Y si me vuelve a hacer otra vez algo malo, no hay ningún problema. Yo le presenté la otra mejilla. No me canso de tratar bien a la persona. Es que aquella persona me hizo mal, ahora no le hablo. ¿Qué está haciendo usted? No está colocando la otra mejilla. Esa persona me hizo mal, tengo cuidado con ella. Pero yo lo sigo tratando. Sigue siendo mi amigo, sigue siendo mi amiga, que a lo mejor voy a tener más cuidado. Eso sí es verdad. Pero pongo la otra mejilla. Poner la otra mejilla significa, le doy una nueva oportunidad. Sigue siendo su amigo, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas. ¿Cuántas veces en la escuela y en el grupo juvenil? A veces andan dos muchachas juntas todo el tiempo para algún lado. Tuvieron un problema, y ahora ni se miran, ni se saludan. Pusieron la otra mejilla, guerreras de Cristo. Mentiras. No son guerreros del Señor. Guerrero del Señor pone la otra mejilla. Siga. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Acaban de oír. En la vida en que ustedes van a pasar, en el camino de la vida, van a encontrar gente que les va a robar algo. Puede ser que le robó el lapicero. Puede ser que le robó una cadena de oro. Puede ser que le robó unos zapatos. Puede ser que le robó una camisa. Puede ser que le robó la novia. Dice la Biblia, al que le robe, otra vez, dígalo. Al que te arrebata el manto. Al que le robe el manto. Entrégale también el vestido. No se ponga bravo. Si se lo robó, se lo robó. No sé ni quién será, ni me interesa. Me lo robaron. Si me lo devuelven, bendito Dios. Si no, no me amargo la vida. No, es que yo tengo la idea que fue fulano. Y eso lo voy a mandar a meter preso. No, no, así no es. Es que le voy a mandar a unos muchachos que son malos. En el barrio mío hay unos muchachos que son malos. Le voy a mandar que le den una golpiza para que aprenda. No, así no es. El Señor dice que no. Que lo robó, sí. Se va a encontrar gente que en el camino le robó. Pero no debe darle una golpiza. No debe desquitarse. Que le quitó la novia. Si es verdad. No sea tontico. Búsquese otra. Se acabó el problema. Que le quitó el novio. Ese no es el único hombre que hay. Búsquese otro. Además, si se fue con otra, porque no le amaba. Pero no se moleste por eso. Dale. Da al que te pide. Jóvenes, repita. Jóvenes, escuche. Da al que te pida. Un guerrero del Señor no puede ser agarrado. No puede ser tacaño. No puede ser egoísta. Repítalo. Da al que te pida. Jóvenes, ustedes han practicado eso en el grupo juvenil. Han practicado eso en su vida. Dar de lo que usted tiene. Compartir con el que no tiene. El mundo de hoy es egoísta, jóvenes. Si ustedes quieren ser guerreros del Señor, tienen que dar ejemplo en medio del mundo a los jóvenes de compartir lo que usted tiene. ¿Cuántas veces su papá a lo mejor le da algo para que usted tenga? Y a otro compañero, su papá no le dio nada. Comparta lo que su papá le dio a usted. Compártalo con el otro. No sea egoísta. Y si le piden algo, no se lo niegue. Comparta con el que le pide. Y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. No se lo reclames, siga. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. En castellano, traten a los demás bien. Como quieren que lo traten a ustedes. Siga. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Jóvenes. Si ustedes aman a los que lo aman, ¿dónde está la diferencia suya con la diferencia de los sinvergüenza que están en la calle? Con los drogadictos, con los borrachos. ¿Dónde está la diferencia con los jóvenes del mundo? No hay ninguna diferencia. Si ustedes aman a los que lo aman, eso lo hace cualquier persona. Escuchen. Hasta los malos aman a los que los aman. Hasta los malos hacen eso. Siga. Y si hacen bien a los que les hacen bien. Y si hacen bien a los que le hacen bien. ¿Qué gracia tienen? ¿Qué gracia tienen? También los pecadores obran así. También los pecadores obran así. Dale. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir. Y si prestan algo solamente a aquel que le puede devolver. ¿Qué gracia tienen? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la valentía? ¿Dónde está el coraje? ¿Dónde está el guerrero del Señor? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Que usted se vino al grupo juvenil y sigue siendo igual. Entonces, ¿para qué vino? Siga. Amén a sus enemigos. Ahí está el secreto. Amén a sus enemigos. Hagan el bien. Hagan el bien y no mire a quién. Y presten sin esperar nada a cambio. Ahí está el secreto. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. El Señor nos está mostrando a nosotros, hermanos. ¿Cómo es que tenemos que caminar en la vida? Y ahora viene la pregunta. ¿Qué busca en el grupo? ¿Qué busca? ¿A qué vino usted al grupo guerrero de Jesús? ¿Qué busca? Jesús le preguntó eso a un joven que lo seguía. San Juan capítulo 1, versículo 38. Un joven quiso seguir a Jesús. Y Jesús le lanzó una pregunta. Si quieren lo leen desde el 35. 1, 35 en adelante. Para que ustedes vean. Como Jesús hoy te pregunta a ti. ¿Qué haces en el grupo juvenil? ¿Qué haces como guerrero del Señor? ¿Qué busca? ¿Qué quieres? Dale. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Primera enseñanza, tenemos que ser como Juan, mostrarle a los demás jóvenes quién es Jesús. Juan dijo, este es el Cordero de Dios y los jóvenes siguieron a Jesús. Ustedes dan en el grupo guerrero de Jesús, tienen que ser como Juan. Para mostrarle a los jóvenes donde ustedes estudian, donde ustedes están, donde ustedes viven. Mostrarle quién es Jesús. Y esos jóvenes se animen a seguir a Jesús. Siga. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó. Otra vez. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó. Al ver que lo seguían, hoy, ¿quiénes están siguiendo a Jesús? Ustedes, guerreros del Señor. Pues si es verdad que ustedes están siguiendo a Jesús, presten atención porque Jesús le va a hacer una pregunta. Repítanlo. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó. Jóvenes. Centren la atención. Ustedes son guerreros del Señor. Ustedes están siguiendo al Señor. Y el Señor ya se dio cuenta que ustedes lo están siguiendo. Ahora el Señor hoy les pregunta a través de este cura. A través de su palabra. A ver, adelante, ¿qué pregunta el Señor a los jóvenes? ¿Qué buscan? Otra vez. ¿Qué buscan? Otra vez. ¿Qué buscan? Esta es la pregunta clave. Usted está siguiendo a Jesús. Usted está en el grupo juvenil. Pero la pregunta que le hace Jesús es, ¿qué buscan? Hay alguno que va a responder, busco a la hija de doña Pánfila. Una muchacha podrá responder, busco a Petronilo. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Busco salirme de la casa porque no aguanto papá y mamá, entonces aquí vengo. ¿Qué buscan? Repítalo. Repítalo. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Bueno, aquí la Biblia dice, ¿qué es lo que un joven debe buscar? Pregunta, ¿qué busca? Ahora va a decir, ¿qué es lo que busca? Vamos a ver, ¿qué busca? Le contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde vives? ¿Dónde te quedas? Observe, observe. ¿Qué buscan? A ver, ¿quién me dice que están buscando? ¿Ah? ¿Seguirá Jesús? ¿Quién da más? ¿Qué buscan? Responda lo que dijo el joven. Rabí, ¿dónde te quedas? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué buscan? Saber dónde vive Jesús, saber dónde vive Jesús, ¿para qué? Pongan cuidado, ¿para qué buscan saber dónde vive Jesús? Dale. Jesús les dijo, vengan y lo verán. Siga. Fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Buscan saber dónde vive Jesús? ¿Para qué? Para quedarse viviendo con él, para vivir con él. ¿Qué buscan? Busco vivir con Jesús. Jóvenes que buscan aquí en el grupo juvenil, si no buscan vivir con Jesús. Tamponchado, perdieron el tiempo. Se equivocaron. Se equivocaron. Están engañados. Jesús es el camino. Es la verdad. Es la vida. Busco vivir con Jesús. Él es el camino. La verdad y la vida. Si no busco vivir con Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo hago yo para vivir con Jesús? En medio del mundo en que vivimos, ¿cómo vivir con Jesús? Ese es el problema. ¿Cómo hago yo para vivir con Jesús? San Pablo no lo dice. Efesios capítulo 6, versículo 10, en adelante. ¿Quieren saber cómo vivir con Jesús? Y no con el diablo. Aquí San Pablo nos dice. Que tenemos que escoger, o vivir con Jesús, o vivir con el diablo. ¿Cómo hay que vivir con Jesús? Escucha Efesios capítulo 10, que digo 6, 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Ahí, fortalezcanse en el Señor. Hay que vivir en el Señor. Con la fuerza del Señor. Hay que vivir con el Señor, estando con Él. Dale. Con su energía y su fuerza. Ahí está. Fortalezcanse en el Señor. Con su energía, con su fuerza. Voy a vivir con el Señor. ¿Para qué? Para tener energía. Para tener fuerza. Para ser un hombre distinto. Una mujer distinta. Un hombre guerrero. Una mujer guerrera. Fortalezcanse en el Señor. Siga. Lleven con ustedes todas las armas de Dios. Lleven con ustedes. Son guerreros. ¿O no? Guerrero del Señor. Pero si no tienen armas. Ya el diablo los venció. Son guerreros del Señor. Pues si son guerreros del Señor. Lleven las armas del Señor. Vamos a ver cuáles son las armas. Pongan la lupa, jóvenes. El que quiera ser guerrero. Agarren las armas. El que no. Seguimos siendo amigos. Pero a mí lo que me interesa es mostrarles a ustedes cuáles son las armas del Señor. Cómo vivir con el Señor. Cómo vencer al diablo. El que quiera escuche. Y el que no quiera no escuche. Yo cumplo con mi deber de sembrar la semilla. Que caiga a lo largo del camino. Entre pino, entre brojo. A mí qué me importa. A mí me importa la que cae en tierra buena. Puede ser uno. Puede ser dos. Eso es lo que me interesa a mí. Repítalo. Lleven con ustedes todas las armas de Dios. Para que puedan resistir las maniobras del diablo. Vamos a guerrear. Vamos a pelear contra el diablo. Jóvenes. Ustedes van a pelear contra el diablo. Desde su niñez. Desde su adolescencia. Desde su juventud. Ustedes tienen que ser guerreros de Dios. Y van a pelear con el diablo. Sin miedo. Sin temor. Ahí están las armas. Un joven. No importa la edad que tenga. Pero si sabe manejar una pistola. Es capaz de meterle el tiro a otro. Sabe manejar el arma. No importa la edad que tenga. Usted quiere vencer al diablo. Tome las armas de Dios y aprenda a manejar. Dale. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Jóvenes. En el mundo no nos vamos a enfrentar a fuerzas humanas. ¿A qué nos vamos a enfrentar como guerreros del Señor? Sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. Y sus fuerzas oscuras. Las fuerzas oscuras del mal. A eso nos vamos a enfrentar. Siga. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Nos vamos a enfrentar con el diablo. Todos. Ninguno se escapa. Ninguno se escapa. Todos tienen que enfrentarse con el diablo. ¿Cómo lo va a vencer? Sin armas. No, sin armas no lo van a vencer. El diablo más poderoso que ustedes. Tienen que tomar las armas de Dios para que ustedes sean más poderosos que el diablo. Dale. Por eso, pónganse la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? Vamos a ver. Para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Epa. Para que ustedes se puedan mantener como jóvenes cristianos, como jóvenes santos en medio del mundo. Para que no se prostituyan, para que no se vuelvan sinvergüenza como los demás jóvenes. Para que sean puros, honestos, honrados, cristianos, creyentes. Dale. Tomen la verdad como cinturón. En primer lugar, ¿quieren matar al diablo y destruirlo? En primer lugar, dice la Biblia, amén la verdad. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En primer lugar, ¿quieren vencer al diablo? Agarren la verdad, lo que Jesucristo ha enseñado. Lo que Él ha dicho, haga lo suyo. Métalo aquí, métalo aquí, asúmalo. En primer lugar, para vencer al diablo, yo tengo que saber qué es lo que enseñó Jesús. Esa es la verdad. Él es el camino. Él es la verdad. Si yo no me preparo, si yo no escucho la palabra de Dios, si yo no sé lo que Jesús enseña, nunca voy a vencer al diablo, porque aunque quiera hacer el bien, no lo puedo hacer, porque no sé cómo hacerlo, no sé cuál es el bien. No sé cómo hacer, porque no lo conozco. En primer lugar, quieren vencer al diablo, conozcan la verdad. Lea la palabra de Dios, conozcan la verdad. Escuchen lo que Jesús enseñó. Déjense formar. En el grupo juvenil, ¿quieren vencer al diablo? Amén la formación. Déjense formar. Estudien. No tengan reuniones solamente para ir a piscinas, para hacer dinámicas, para hacer juegos. Busquen reunirse para conocer la verdad, para amar la verdad. Esa es la primera arma. Repítelo. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Busquen hacer la justicia, lo justo. Siga. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la Paz. No pueden ser jóvenes dormidos. Tienen que ser jóvenes dispuestos a llevar el Evangelio de la Paz. Me gustó mucho el domingo que salieron a evangelizar algunos. A visitar gente, llevarle algo y llevarle la palabra del Señor. ¡Listos! No, listos significa, no se pueden negar a eso. Tienen que saber que si están en un grupo juvenil, tienen que llevar el mensaje de Dios a sus padres, a sus familias, a los demás. ¡Listo para llevar el mensaje de Dios! Así se vence el diablo. Siga. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Ahí. Jóvenes, Si quieren ustedes no permitir que el diablo los venza, pongan en el escudo de la fe. ¿Qué significa pongan en el escudo de la fe? Crean en el Señor. Vivan su fe. Vivan su fe. No le den lugar a la duda. Rechacen la duda que les va a llegar. Porque la duda siempre les va a llegar. Rechacen la duda. Acepten la fe. Y la fe no es entendible. La fe simplemente es, yo lo creo. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Yo lo creo. Está en su palabra, yo lo creo. Aférrense a la fe. Siga. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Así el diablo, cuando usted mantiene la fe, el diablo no lo puede vencer. Siga. Por último. Por último. Ahí viene. Por último. Ya estamos terminando. Por último. Usen el casco de la salvación. Usen el casco. Que no le permite que le partan la cabeza con una espada. El casco de la salvación. Y la espada del espíritu. Y usen la espada del espíritu. Vamos a ver cuál es el casco y cuál es la espada. Dale. O sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para dos cosas. Para casco, me protege. Y para espada, así yo puedo destruir al diablo. Jesucristo lo mostró cuando el diablo lo tentó. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así venció al diablo. Jóvenes, si ustedes quieren ser guerreros del Señor, de verdad. Deben leer la Biblia, aunque sea un capítulo por día. Escuchen. Un capítulo por día. ¿Quieren de verdad leerla? Comiencen a leerla por el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos. Un capítulo. Después que lea San Marcos, regresan a Mateo. Leen a Mateo. Después San Lucas. Después San Juan. Después las cartas. Cuando llegan al Apocalipsis, no lo lean todavía. Pasen al Génesis. Cuando llegan al Génesis, siguen con Éxodo. Y siguen todo el Antiguo Testamento. Cuando llegan al Nuevo Testamento, vuelven a leer a San Mateo, San Marcos. Lo vuelven a leer. Y cuando llegan al final, leen el Apocalipsis. Así se lee las Sagradas Escrituras. Comiencen a leerlo, pero ojo. Agarren esa espada de la Palabra. Que la espada del Espíritu, que es la Palabra. Lea la Biblia, aunque sea un capítulo diario. Llueva, truene o relampaguee. Le guste o no le guste. Le nazca o no le nazca. Entienda o no entienda, no importa. Lea la Palabra del Señor. Ahí está el secreto. Esa es un arma que no nos puede llevar a vencer al Diablo. Y si ustedes son guerreros del Señor, superan el sueño. Si son guerreros del Señor, superan la pereza. Si son guerreros del Señor, están dispuestos a hacerlo. Ahí les dejo eso. Sigan. Vivan orando y suplicando. Vivan orando. Un joven del grupo juvenil que no ore. Estoy terminando, joven. El joven que no ore, ya está derrotado antes de ir a la guerra. Ya perdió. Usted no puede enfrentar al Diablo sin oración. Jamás. Por eso, si algo debe asegurarse, un joven del grupo juvenil guerrero del Señor, orar antes de acostarse, orar en la mañana y durante el día tener un espacio en el encuentro con el Señor. Así. Y solamente así podrá vencer al Diablo. Si no, usted ya está vencido antes de ir a la lucha. Usted no es guerrero. Usted no tiene las armas. Usted es un pobre tonto que se va a enfrentar al Diablo sin armas y al Diablo le va a dar una paliza. Y por eso ustedes verán, que del grupo juvenil, usted puede ver y decir, mira, Julanito del grupo juvenil y se quitó la vida. ¿Qué le pasó? El Diablo le dio una paliza. Era del grupo juvenil y mire, salió preñada. ¿Qué le pasó? El Diablo le dio una paliza. Era del grupo juvenil y lo encontraron robando y le metieron un tiro. El Diablo le dio una paliza. Era del grupo juvenil y se la pasa borracho los fines de semana. El Diablo juega con él. Era del grupo juvenil y es el que vende droga. Le dio una paliza al Diablo. Oye, la Biblia dice, si queremos ser guerreros del Señor, vamos, vamos, vamos a luchar. ¿Y cuál es el triunfo? ¿Cuál es el final de todo esto? Si ustedes y yo nos mantenemos firmes en el Señor, ¿cuál sería el final? Escuchen, entonces, a San Lucas, capítulo 22, versículo 28. San Lucas 22, 28. El final. ¿Para qué vale la pena seguir al Señor? ¿Qué camino, la verdad y la vida? ¿Por qué vale la pena ser guerreros del Señor? Escuchen como dice San Lucas 22, 28. Ustedes son los que han permanecido conmigo. Si ustedes permanecen con el Señor, ¿dónde vives? ¿Quieren vivir con el Señor? Si permanecen con el Señor. Si viven con el Señor. Escuchen, jóvenes. Aquí está, ya termino con esta. Pero oigan. Compartiendo mis pruebas. Ustedes estuvieron con el Señor compartiendo sus pruebas. Por eso les doy el reino. Por eso, ustedes guerreros del Señor. Si permanecen con el Señor, viven con el Señor. Toma las armas del Señor para vencer al diablo. Otra vez. Por eso les doy el reino. Ustedes ganarán el reino de los cielos. Siga. Como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Siga. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Ahí les dejo ese caramelo de chocolate, de fresa. Si ustedes permanecen en el Señor, si ustedes hacen caso a la palabra de Dios, si ustedes se dejan guiar por la palabra de Dios y se fortalecen con la oración, ustedes llegarán al reino de los cielos. Y se sentarán en la mesa celestial, disfrutando eternamente del reino de los cielos. El que así lo crea, el que así lo luche, logrará la santidad. Y el que no, perdió el tiempo. Ojalá pues, que al final de nuestra vida, nos encontremos todos en el reino de los cielos. Amén. Voy a hacer una oración por ustedes, jóvenes. Papá Dios, pongo en tu presencia a estos jóvenes que hoy han querido escuchar tu palabra. Ellos, queriendo te seguir a ti, han formado un grupo que se llama Guerreros del Señor. Hoy les he dicho que es ser guerrero y cuáles son las armas del guerrero. También les he dicho cuál es el premio que va a adquirir el guerrero que triunfe. Ojalá que a partir de hoy, ellos se animen, sigan luchando para ser obreros, para ser guerreros, para vencer al diablo, para ayudar a muchos jóvenes a salir de las garras del enemigo, para liberar a muchos jóvenes de la esclavitud del enemigo y todos puedan lograr el reino de los cielos. Bendice el Señor. Y en ello bendice a todos los jóvenes del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conocer, amar y defender tu fe. Con el Padre, Luis Toro. Escueladebiblia.com